Naturalmente natural. Hoy otro video de cuidado de mascotas. 11 consejos de aseo e higiene para tu gato. Número 1. El baño de tu gato. Normalmente a los gatos no les gusta bañarse porque ellos hacen su propio baño. Ahora, cuando tú lo ves de pronto muy sucio o de pronto es un gatico que tiene parásitos, entonces sí es necesario que le prepares un buen baño con agua tibia, con un champú neutro mezclado con agua 50-50, mitad y mitad. El secado es bueno hacerlo con una toalla en una habitación de un ambiente más calientico, más tibio y luego de eso hacerle un muy buen cepillado. Número 2. Pelo enredado. Siempre cepilla muy bien a tu gato antes de bañarlo, para que el pelo enredado no forme nudos difíciles de desenredar. Número 3. Cepillado y peinado. Los gatos de pelo largo necesitan cuidados al menos una vez por semana para evitar el pelo enredado y los nudos, pero todos necesitan cepillado frecuente. Esto ayuda a limpiar y acondicionar la piel y el pelo de los gatos y quitar el pelo que mudan. Escoge tus útiles según la cantidad y el tipo de pelo de tu gato. El pelo grueso requiere un peine de dientes separados y el pelo fino necesita uno con dientes menos espaciados. Y el gato de pelo corto necesita un cepillo especial. Para no raspar la piel de tu gato, ve que los dientes del peine estén redondeados. Deshace cuidadosamente los nudos con la mano y si no te es posible, corta con cuidado esos nudos o lleva a tu gato a que lo arregle un profesional. Número 4. Quita o elimina el champú. Después de bañar a tu gato, un enjuague con vinagre de manzana y con agua tibia va a quitar todos los restos del champú del pelo de tu gato. Y esto ayuda a equilibrar la natural acidez de su piel. Para esto, mezcla una cucharadita de vinagre de manzana en medio litro de agua tibia y vierte sobre el pelo de tu gato. Enjuaga bien con agua ligeramente caliente. Número 5. Pelo brillante. Después del baño, un enjuague de romero y de lavanda va a dejar brillante y con un delicado olor el pelaje de tu gato. En una taza de agua hirviendo, échale una cucharadita de romero y otra cucharadita de lavanda. Tapa y deja enfriar. Luego cuelas y diluye en una cantidad igual de agua tibia. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Muy bien, vamos en la mitad de los cuidados, consejos para el aseo de tu gatito. Así que sigue viendo, porque vienen consejos muy importantes. Y no olvides, mira, suscríbete. Número 6. Sustancias pegajosas como la brea, la pintura y otro tipo de sustancias. Las sustancias pegajosas como la brea, como la pintura, como el pegante y el chicle son difíciles de quitar del pelo de tu gato. No vayas a usar solventes como la trementina que pueden quemarle la piel y que son tóxicos. Si encuentras brea, frótala con vaselina. Por ejemplo, si encuentras chicle, el hielo lo endurece y facilita que lo puedas quitar. En general, habrá que cortar el pelo en el que se haya pegado ese tipo de sustancias. Número 7. Limpieza de las orejas. Una vez por semana, mida si las orejas de tu gato tienen demasiada cera o polvo. De ser necesario, limpia esa abertura que tiene del oído externo y los primeros pliegues del oído interno con un algodón empapado en aceite vegetal puro. Quita la cera, teniendo cuidado de no ir a empujarla hacia adentro del canal auditivo. Muchos gatos aprenden a tolerar este proceso de limpieza si tú eres paciente, si eres amable y si eres persistente. Adiós al pelo suelto. Como bien sabrás, muchos gatos en ocasiones vomitan bolas de pelo. En especial cuando están en la temporada de muda. Cuando tragan mucho pelo mientras se están lavando. Pero esas bolas causan problemas si llegan al tracto intestinal. Los síntomas de esos problemas incluyen estreñimiento o diarrea, vomitar las bolas de pelo más de una vez a la semana o ahogo e intento de escupir esas mismas bolas de pelo. Para prevenir el estreñimiento resultante, cepilla a diario a tu gato. Elimina el pelo suelto cuando los gatos están en el periodo de muda. Ya que esto va a impedir que lo trague cuando él mismo se está lavando. Cuando él mismo se baña con su lengua. Número 9. Manchas por lágrimas. Las manchas oscuras de lágrimas se pueden quitar con agua oxigenada, diluida. La diluyes en 3 cucharadas de agua por cada cucharadita de agua oxigenada. Empapa un algodón en esa mezcla y pásalo suavemente sobre el pelo manchado, teniendo cuidado de que no vaya a entrarle a sus ojos. Número 10. Dientes sanos. Para que los dientes y las encías de tu gato sigan fuertes y sanos, dale cada día una pequeña cantidad de alimento seco y un par de veces por semana, dale vértebras de pescuezo de pollo crudo para que él mordisquee. Número 11. Dientes limpios. Mantener limpios los dientes de tu gato le va a quitar el mal aliento y lo va a proteger de enfermedades periodentales. La siguiente fórmula o receta te va a ayudar a eso. Tomas media cucharadita de sal marina, media cucharadita de bicarbonato de sodio y media taza de agua tibia. Haces una solución con esos ingredientes y mojas en ella un trapo limpio. Si tu gato se deja, frótale los dientes y las encías una vez por semana. Si se resiste, tienes que pedirle ayuda a tu veterinario. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad. No olvides suscribirte a mi canal y mira los videos que te estoy recomendando aquí.